Hola, muy buenas tardes. A nombre del Instituto Veracruzano de la Cultura y de la Fototeca de Veracruz, les doy la más cordial bienvenida al conversatorio Intervenciones, de significar el espacio con la mirada, en el cual nos acompaña Alan Morgado. Él es de Ciudad Mendoza, es licenciado en Fotografía por la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana, con formación de medios audiovisuales por el Instituto Superior de Arte de Cuba. Su trabajo se caracteriza por explorar nuevas formas de abordar la imagen desde diversos escenarios y en contextos locales, a través de proyectos multidisciplinarios que apuestan a la instalación, la intervención, el mural fotográfico como herramientas para reflexionar en torno al tiempo, a la memoria y al espacio. Él es también académico de artes en los talleres libres de arte de la Universidad Veracruzana. Hola Alan, buenas tardes. Muchas gracias por compartir tu tiempo y tus proyectos. Gracias Anuador, muchas gracias por la invitación a la Fototeca y a todo el equipo que siempre está detrás de estas producciones. Yo conozco tu trabajo de ese tiempo y las colaboraciones y sé que aunque no haya retribución social o personal más bien, pero siempre habiendo un beneficio hacia la colectividad, tú estás ahí. Por ejemplo, el trabajo que conozco tuyo del Museo de Ciudad Mendoza y que no viene de tu semblanza, pero para mí se me hace muy importante porque de cierto modo me permite conocer a Alan, no el estudiante, no el licenciado, no el videasta, sino a la persona. Entonces, háblame un poco acerca del proyecto este que conjuntaste con el Museo de Ciudad Mendoza, la investigación, la recuperación de archivos fotográficos. Por favor. Muchas gracias, Chava. Pues fíjate que fue un proyecto interesante porque fue parte de mi servicio. Bueno, fue un proyecto que hice como servicio social al egresar de la carrera, pero que conjuntaba varios temas que para mí son importantes. Por un lado, el amor que le tengo a mi región y a mi pueblo, Fabril, Entremontaña, Santa Rosa, Ciudad Mendoza. Por otro lado, la fotografía y por otro lado, como la conciencia histórica en donde se enmarcan las fotografías que rescatamos, que proceden de diferentes fondos de familias de la región y que permiten estructurar una memoria histórica a través de lo cotidiano, en donde no solamente figura como los personajes históricos, los monumentos arqueológicos, sino que también se logró mediante Bernardo García, que es el historiador que está al frente del museo, un trabajo muy interesante que equilibra la parte histórica con la parte cotidiana de la población. Es decir, no solamente un acercamiento a través de la historia iconográfica, sino también una aproximación estética a través de la fotografía desde lo cotidiano de las personas. Es un proyecto que se hizo hace unos años, que dio pie a la Fototeca Virtual del Museo y que básicamente consistió en el, no me gusta decir rescate, sino más bien en la conformación de un archivo con mejores condiciones para el acervo fotográfico de la región. Sí, lo que me llamó la atención en ese momento era que casi todas las instituciones y fototecas o pues organismos destinados a preservar el acervo fotográfico casi siempre dudaban mucho en compartir. ¿Ustedes fueron, digamos, que parte de la retribución social que yo vi ahí fue que las fotografías eran para cualquier persona y además en muy buena calidad? Sí, creemos mucho que, o hemos visto mucho que estos procesos de democratización de la imagen ayudan también a que se fomente desde lo colectivo una reconstrucción de la historia no solamente oficial, sino desde la experiencia de las propias personas. Es decir, nos resultaba muy gratificante que a través de las redes sociales estas fotografías pudieran difundirse y que dentro de los comentarios las personas de pronto reconocieran a sus familiares y aportaran información valiosa de las fotografías, de ciertos momentos, de ciertas tradiciones, de ciertas costumbres y que además fueran como punto de partida para trabajos de investigación importante, para tesis y demás, ¿no? Sí, pues qué generoso de tu parte, Alan. Bueno, hablando un poco como para entrar en contexto de tu trabajo en Nuevo Caverna, me llama la atención dos fragmentos de las entrevistas que he visto y que considero muy importante mencionar, ¿no? Una es, considero que el alma de las personas tiene voz propia y es esta voz la que nos guía y es esta voz la que nos guía. Se trata de una atracción, muchas veces inconsciente, que habla mucho de lo que somos, por lo que es importante prestarle atención para conocerlos. Te pregunto, ¿te refieres con esto a seguir tus corazonadas o como comúnmente dice la gente, sigue tu corazón, sigue tu vocación? Sí, creo que sí, también creo mucho en la intuición y en este aspecto de la parte artística, creo mucho más bien como en una atención sensible a temas de nuestro entorno, un equilibrio entre cabeza y corazón, pues, es decir, unas ideas que estén bien respaldadas por la aproximación personal que cada uno de nosotros podemos hacer hacia los temas, pues, ¿no? A partir de todas las experiencias previas que hemos vivido, con una construcción, digamos, auténtica de nuestros propios referentes visuales, pues, que nos permita en algún momento poder mostrarnos y compartirnos a otras personas de una forma honesta, pues, ¿no? La otra cita es, pienso que el arte es un depositario de emociones, pensamientos y experiencias, en el que importa el contenido y donde la forma debe ser un reflejo sincero y natural. Es un espejo en el cual podemos leer lo que somos. Mi pregunta es, ¿de dónde provienen las ideas, conceptos, el desarrollo de la planeación y, sobre todo, la producción de este material? Mira, yo creo mucho en los proyectos a largo plazo, es decir, en la contemplación de los temas que para nosotros son importantes y el seguimiento que le damos a lo largo de un plazo amplio de tiempo, principalmente porque creo que las ideas evolucionan muy rápido, ¿no? Incluso a veces más rápido que los hombres, creo. Y muchas de las ideas también se van puliendo a sí mismas, se van, sí, hay ideas accesorias que de pronto simplemente caducan con el tiempo, se van, ¿no? Y hay, por el contrario, raíces dentro de esas ideas que me parece que podemos darles un seguimiento con el paso del tiempo y quedarnos con ellas porque son como las esenciales de la forma en la que nosotros podemos entender determinado tema o determinado fenómeno, ¿no? También sucede a veces que se dan como puntos de encuentro o de convergencia entre ideas que creíamos opuestas en algún momento, ¿no? Y que nos permiten de pronto asomarnos a los pasos que hemos dado con el tiempo y descubrir, pues, que tras cada búsqueda nos vamos acercando un poco más a lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Más allá de situarnos dentro de cierta tendencia o estética que se esté manejando en el campo de la fotografía o en cualquier otro ámbito, creo que nos permite más bien a nosotros buscar una forma personal de hablar de algo que nos interesa. Y es que el tiempo justo es algo que creo que aprendemos de la fotografía y el arte en general, que nos enseñan paciencia y disciplina, ¿no? Entonces, es que cuesta un montón de trabajo en la vida cotidiana llevar, pero sí creo que mucho a partir de esta buena macuerna de paciencia y de disciplina es como puedes, a través de un proceso creativo, ir descubriendo una visión personal de entender, de comprender algo. Justo creo también que el proceso creativo para mí es lo más importante dentro de una obra, pues, porque ahí es donde radica toda la reflexión, toda la contemplación, ¿no? Todos los conflictos que a veces se generan en nosotros mismos y con otros en torno a una idea y se va nutriendo, por supuesto, con lo que vamos viviendo. La obra final, cuando la compartes, cuando la presentes, pues, es como una ventana, ¿no? Que permite asomarse a las personas de todo lo que nosotros depositamos a lo largo de ese proceso, pero, por supuesto, me parece que el cuerpo, el tiempo que le dedicamos a todo un proyecto, sobre todo cuando son de largo aliento, pues, es, creo, lo más valioso. Mira, antes de entrar en lo que es la entrevista, te hago una pregunta. Bueno, los japoneses tienen una palabra específica para esto y lo llaman Satori. y me llamó la atención mucho de que tú tienes una definición muy poética de esto, ¿no? Y cito, dice, no hay nada más luminoso que un alma enluciernagada. Yo vi los videos que hiciste acerca del lugar este con agüehuetes, el santuario de las luciérnagas, era totalmente surrealista, ¿no? ¿De dónde te viene esta revelación? Porque, pues, no puedo llamarla de otra manera. Yo creo que más que una revelación así como tal, me parece que el mismo acto de buscar, ¿no?, un acto creativo, pues, nos acerca como a un estado de éxtasis, ¿no?, de plenitud, de conciencia. Creo que mucho de lo más valioso o de las consecuencias más valiosas que tiene el arte es justo que nos hace sentirnos vivos, ¿no?, a la hora de que lo estamos creando y también a la hora de que somos espectadores, consumidores, ¿no? No solamente en las manifestaciones visuales, sino en todas, ¿no? Un ejemplo quizá emblemático es el cine o la música, cuando de pronto escuchamos alguna canción o vemos alguna película, que salimos desbordados, ¿no?, por fuera y por dentro. Me parece que más bien el acercarnos a un acto creativo es lo que provoca este estado de plenitud y de conciencia, la palabra story tiene que ver mucho con la conciencia, ¿no? Y más allá de, no creo mucho como en un toque de iluminación, digamos, divina, sino más bien creo que es una aproximación sensible, pues, ¿no?, a lo que sucede en nuestro entorno. Un espacio muy privilegiado que está, creo que, como en un rincón cálido entre la cabeza y el corazón, entre donde reciben las ideas y los sentimientos y que creo que también tiene mucho que ver con la maravillosa capacidad del ser humano de sublimar todo, ¿no?, encontrar poesía en lo más simple y de hacer belleza incluso del caos, ¿no?, me parece que es una de las principales virtudes que nos recuerdan a humanos, ¿no?, el arte nos recuerda a humanos, nos hace sentir sensibles. Es un gusto escucharte, Alan. Bueno, ya entrando en materia, háblanos, por favor, de tu proyecto ahora de PECDA, abúndanos un poquito más. Sí, gracias, Salvador, pues fíjate que estoy muy emocionado porque llevo ya un tiempo, justo hablábamos hace rato de los proyectos a largo plazo y el proyecto en el que estoy trabajando ahora pues ha ido evolucionando, ¿no?, ya tiene un tiempo que se viene concibiendo al menos mentalmente y este año tuvo el apoyo del PECDA a nivel estatal que permite también su realización, ¿no?, en mejores condiciones. Se llama Deconstrucciones, mirar para evitar el olvido y es un proyecto que parte de la experiencia individual pues para generar ecos en lo colectivo. Yo creo mucho en esta dinámica de trabajo, ¿no?, que primero nace un interés personal por hacer algo y este interés personal puede tener cabida a nivel social, a nivel colectivo, como es el caso de casi todos los proyectos desde el museo hasta algunos otros trabajos que se han hecho en diferentes ámbitos, ¿no?, en la videodanza, incluso en el documental, ¿no?, en fin, y por supuesto el caso de la fotografía. Pues parte de esta experiencia individual para generar ecos en lo colectivo, pero también en lo histórico y lo social porque tiene que ver con sitios arquitectónicos de la región. Es un proyecto de creación, de intervención y de registro fotográfico, ¿no?, que gira en torno a lugares comunes, tanto los físicos como los emotivos, principalmente los emotivos, desde los cuales propone una reflexión sobre las relaciones del espacio y de la mirada. Por un lado, repara en las causas que dan origen al abandono de un sitio, específicamente de las causas abandonadas y reflexiona también sobre las relaciones visuales que se entretejen a través de una ventana, desde el espacio público y la delimitación de un espacio para el resguardo de la intimidad, ¿no? Por otro lado, es también una búsqueda para visibilizar los complejos lazos que se tejen en torno a las relaciones sentimentales. Es como la sustancia, digamos, que contiene todas las otras estructuras de las casas y demás. Surge mucho con la pregunta de qué hay detrás de una construcción de una casa, ¿no?, y por qué se abandona una casa. Si pensamos que la casa es un refugio, es un escenario íntimo para existir como al margen del mundo, ¿no? Es también, podríamos decir, que la delimitación de un espacio propio con ventanas que nos permiten pues sí respirar e iluminar, pero también tienen una función hasta un tanto bollurista de ver y de ser vistos, ¿no? Las ventanas son en este sentido pues como bocas con historias esbordantes que solo pueden como escucharse a través de la mirada. Este proyecto está contextualizado geográficamente en la ciudad de Orizaba, es decir, ahí están las casas que se tienen previstas para la intervención y bueno, hay casas de distintas tipologías, ¿no? Desde casas que son grandes, ¿no? Que se hicieron a través de la, cuando llegan los inmigrantes a nuestro territorio en un valle entre montañas para construir un circuito fabril que sería el que daría origen a nuestra población a través de las personas que llegaron a trabajar a las fábricas. Estas casas normalmente están situadas en el perímetro de la principal zona industrial, ¿no? De la región y también hay muchas otras casas que son pues de origen popular, que son casas pequeñas que mantienen una, un cierto arquetipo en sus puertas, en sus ventanas y bueno, la característica quizás esencial sea esta, ¿no? La ventana y principalmente el espectador que tiene mucho que ver con esa relación entre la ventana, el espacio externo, el interior, el transeúnte, ¿no? Las personas que usualmente pasan por ahí y que siempre regalamos de pronto alguna mirada perdida a los espacios que ya de por sí son bastante atractivos, ¿no? Al interior de las casas abandonadas. Creo que mirar el interior de un espacio en abandono es asomarse a una intimidad desconocida sin comprenderla. Sabemos que pasó algo pero podemos imaginarnos pero normalmente no tenemos un dato histórico que nos permita asirnos, ¿no? Como de una realidad. Entonces, nos gusta como ponerle historias a estos espacios. Es mirar un escenario desnudo, ¿no? Sin telón y sin ningún actor que devuelva la mirada desde el interior. Creo que mirar es también una forma de habitar en este sentido. No son estas casas en realidad lo que le da sentido al proyecto sino este proyecto adquiere sentido cuando hay una persona que observa desde el exterior, ¿no? Que deconstruye el tiempo y que enlaza miradas que se cruzan por todos los rincones de estas casas abandonadas generando también puentes, ¿no? Y una conexión interesante entre el exterior y el interior de la casa. Podríamos decirlo quizá mejor entre lo que es íntimo y lo que es ajeno, ¿no? Una especie de puente entre ellos. Es decir, ofrecer estas... Bueno, hay fotografías que se van... Hay fotografías que versan sobre las relaciones sentimentales, sobre las complejidades de todo lo que se vive en el interior de una relación sentimental. Son fotografías construidas que se van a instalar a gran formato en el interior de estas casas para que puedan ser vistas desde el exterior, ¿no? Ofrecer estas fotografías instaladas al interior de las casas pues a un espectador que mira desde el exterior es una manera de derribar al menos por un breve instante pues no solo las fronteras físicas que delimitan los espacios sino también los muros del tiempo, ¿no? Es decir, se observa el pasado desde los ojos presentes del que mira. Entonces, de construcciones es una invitación más que nada a pensar en una mirada que puede habitar y construir, ¿no? Una mirada que permite trazar líneas en el aire y que a su vez encuentra otras líneas, ¿no? Que corresponden la mirada con una dinámica un tanto de espejo, es decir, normalmente como en relación equilibrio pero casi nunca en el mismo ángulo, ¿no? Es un intercambio de miradas podríamos decir algo así para entenderlo de manera más general y pues es un proyecto que contempla desde una perspectiva formal por un lado el registro y mapeo de las casas abandonadas, es decir, se hicieron fotografías de las casas abandonadas de toda la ciudad y fueron mapeadas, ¿no? En un mapa físico y también en un mapa digital que permitirá el reconocimiento y revaloración de estos espacios de la población pero que también, bueno, estas casas este registro se hizo con fotografías instantáneas, ¿no? Decidí que fuera con este medio porque es un soporte que me parece que es un referente intrínseco, ¿no? Del recuerdo familiar y de la memoria cotidiana, ¿no? También contempla la realización de alegorías y metáforas visuales, ya lo platicaba, que giran en torno como a todas las experiencias que se viven al interior de las relaciones y, bueno, estas imágenes fueron obtenidas a partir de un proceso híbrido entre fotografía química y fotografía digital, las cuales, pues posteriormente se van a imprimir en gran formato y se van a instalar al interior de estas casas. También hay, el proyecto considera el registro de las fotografías al interior de las casas, para ello estoy pensando ocupar fotografía estereoscópica por la sensación de tridimensionalidad que nos ofrecen, ¿no? La posibilidad sensorial de recorrer y de habitar con la mirada a estos espacios a través de un visor, ¿no? Que también es algo muy íntimo de pronto, ¿no? Y muy personal el tener que asomarse a un visor para poder conocer estas historias. Básicamente, a grandes rasgos eso contempla el proyecto de deconstrucciones. ¿Y toda la logística que te conlleva, la has hecho tú, la has planeado tú solito o...? ¿De dónde nace la idea tan barroca de hacer esto? Te decía hace rato que se van como... Van encontrando puntos de convergencia las ideas y por eso me gusta mucho trabajarlos a largo plazo porque en este proyecto en particular, por ejemplo, inicialmente nació la idea de hacer las alegorías fotográficas, un poco de catarsis dentro de un proceso emocional, personal que estaba llevando, pero por otro lado siempre tuve también el interés de registrar las casas abandonadas de la ciudad que son muchas y me parecen muy bellas, incluso uno de los... Me parece una de las riquezas de nuestra región. Creo que con el proceso del museo y con otros anteriores se había dado la misma situación de que siempre hay como un interés social de mi parte a la hora de hacer algo, es decir, pienso en fotografía documental, pienso en cuestiones más históricas, más sociales, pero también me pesa mucho la forma personal, ¿no? creativa de poder generar imágenes a cosas que para mí son interesantes y o importantes. Parecieran un tanto divorciadas, pero justo en este proyecto encuentro una manera perfecta de hacer, de encontrar estos dos intereses, ¿no? Es decir, de trabajar un proyecto personal estructurado dentro de una temática social, como el caso de las casas, pues que también nos habla de muchos procesos de desplazamiento, de migración, ¿no? De ciertas situaciones sociales que han generado cambios, ¿no? estructurales en nuestra sociedad. Claro, esto es como la estructura general del proyecto, pero dentro, dentro del espacio íntimo de estas edificaciones, de pronto descubro que existe la posibilidad de asomar un poco hurtadillas, un poco sesgada la mirada a una experiencia pues completamente desnuda, ¿no? De una situación personal en la que yo creo mucho también que el arte permite eso, es decir, tú te depositas o depositas muchas cosas de tu pensamiento y de tu sentir en algo que haces y la ofreces al espectador un poco cifrada, ¿no? Es decir, la ofreces y de pronto suceden casos muy afortunados que se generan puentes de comunicación en donde el espectador encuentra experiencias personales reflejadas en lo que tú mostraste, ¿no? Que eso es algo que me parece mágico, pues, ¿no? Que es muy gratificante el que ya no digamos personas sino almas en contextos muy opuestos, no solamente de espacios en el curso de tiempo, podamos reconocernos en otro, ¿no? Cuando vemos autores que nos llenan de estos que hablábamos que nos hacen enunciar nagables, pues, de pronto es bien padre, Bien gratificante cómo puede llenarnos tanto la mirada de otra persona y cómo podemos reconocernos tantos en ellos a través del tiempo. Por otro lado, también me gustaría aprovechar esta pregunta para hablar de un proceso del cual he sido como muy afortunado y que siempre me gusta mucho, que es involucrar a personas afines, a involucrar a personas con el proyecto que son afines a las ideas en alguna de sus muchas aristas, ¿no? Es decir, he tenido experiencia de que en la mayoría de los proyectos que trabajo siempre se vuelven un tanto colectivos, o sea, al final hay mucho la participación de las personas de la región, ¿no? En el caso de Caverna hubo muchas personas de la comunidad y amigos, cercanos, gente interesada, pues, involucrada en la instalación de las fotografías, en el registro del lugar, en contar las anécdotas de lo que ahí sucedieron. Este proyecto no va a ser una excepción, ¿no? También, por supuesto, cada vez encuentro que hay personas que van compartiendo más de todas las historias que se dieron en torno a esas casas y que se ven reflejados muchas veces en las imágenes que se proponen, ¿no? Insisto, hace rato decía que me gusta trabajar mucho de lo particular a lo colectivo, ¿no? Pues mira, entre las cosas que yo recuerdo con Caverna, te recuerdo, bueno, en el video también se te ve rodeado de personas, ¿no? Se te ve rodeado de mucha gente. Cuando yo fui a la inauguración del Museo de Ciudad Mendoza, recuerdo que había una camarilla de gente llegada al museo, muy entusiastas, algunos fotógrafos, un chavito muy movido, muy prendido, muy activo, sería la palabra, y este, pues todos querían participar de un modo u otro, ¿no? Eso también, creo que el convocar o el que tú, bueno, también hay que tener cierto ángel, cierta carisma, ¿no? Empatía, que la gente sienta que está apoyando un proyecto que, pues que no es para beneficio personal, sino colectivo, pero si tú tienes un poder de convocatoria bastante grande, a lo que recuerdo yo. Gracias, chaval, he sido muy afortunado porque hay mucha gente que sigue de pronto todas las locuras que uno les propone, ¿no? A veces, a veces no totalmente concientizado, a veces no saben exactamente qué están haciendo, pero dentro de este proceso existe una especie de reconocimiento, no me refiero a un reconocimiento banal exterior, sino más bien un reconocimiento emotivo personal, ¿no? Es decir, aterrizamos a la pregunta de, a una de las primeras preguntas de que el arte nos humaniza, pues, el arte se postula como una de las cosas más complejas, más difíciles de comprender en un mundo en donde todo está pensado bajo el beneficio de la utilidad económica o funcional, ¿no? Es decir, el arte es algo que se hace muchas veces, decimos quién sabe para qué, pero que nos llena, ¿no? Y que eso es una motivación importante para hacerlo. Creo que también existe un divorcio muy fuerte, ¿no? Unas fronteras muy frías que se han impuesto a veces entre cierto tipo de expresiones artísticas, ¿no? Que se vuelven más elitistas, que tienen más como a lo que se busca o se percibe, ¿no? Se espera dentro de cierto sistema. Creo que es válido, pero me gusta apostarle más a proyectos que nazcan desde lo simple, desde lo cotidiano, desde lo colectivo, ¿no? Desde la aproximación sensible, decía hace rato, de fenómenos que tocan e involucran no solamente al artista, ¿no? Como se entiende, sino que tocan a las personas, que tiene que ver con lo que sucede en determinado contexto, entorno social. Y creo que cuando empiezas a generar formas o estructuras sobre estos temas que competen a todos, pues la gente se siente identificada, ¿no? Y dice, ah, pues es que ahí también estoy yo. Entonces se involucra de una manera mucho más proactiva, pues, ¿no? Ahora también aclaro que no es algo que tenga como estrategia, ¿no? O sea, se ha dado maravillosamente la fortuna de que las personas cuando empiezan a platicar las ideas, pues de pronto se suman, ¿no? Y a mí me gusta mucho que puedan como sentir que haya una especie de empatía intelectual y emocional en torno a un tema cotidiano y simple, pues, ¿no? En el video, en el, detrás de cámaras de navegantes, si mal no recuerdo, este, una de las tomas de repente tú estás en el agua, hace un paneo general en la parte de atrás y ves que, pues, no están solos, ¿no? Hay como, si mal no recuerdo, 30 o más personas, este, que siempre estuvieron en la producción, me imagino, y que fueron a ver como, como, como sucedía la magia del video, ¿no? ¿Qué es lo que iba a pasar? Y después decir, ah, es que yo estuve ahí, vi que lo hicieron así, y siempre hay como que mucha gente a tu alrededor y eso es muy padre, Alan. Gracias, Chava, y me parece también que es una suma de, de esta luz de la que quizás hablábamos del lucirragamiento, ¿no? O sea, creo que una, una, un cúmulo de personas brilla mucho más fuerte que una sola, ¿no? Por eso me parece tan, tan importante la colectividad. Me gusta mucho esta metáfora de la que hablabas, me gusta decir el lucirragamiento de las personas, de este estado de plenitud y conciencia del que a veces somos parte, porque es una metáfora también muy, muy simple y muy trivial al mismo tiempo, o sea, somos simples seres insignificantes, ¿no? como los insectos, como una luciérnaga cuando no brilla, pero creo que todos tenemos la maravillosa posibilidad de volvernos, al menos por breves instantes, un milagro, pues, ¿no? a través de este tipo de depositarios, ¿no? a lo que llamamos el proceso del navegante que comentabas a mí me dejó muy satisfecho. Se hizo en un espacio que es de mucha identificación para el pueblo de Ciudad Mendoza, que es una alberca, alberca en donde además yo aprendí a nadar, ¿no? Es decir, yo creo que todos los bendecinos aprendimos a nadar ahí, pero que tenía mucho tiempo que estaba cerrada por problemas sindicales y demás de las fábricas, ¿no? Entonces, ese proyecto permitió que se abriera al público en general de una manera maravillosa porque bajo cualquier otra justificación siempre estaría permeada por una disputa de intereses políticos, económicos. Cuando llegas y dices quiero hacer arte, pues la gente dice, ¿quién sabe para qué? No se va a vender, ¿cuánto va a cobrar? Nada. Ah, bueno, pues adelante, ¿no? Hágalo. Y entonces, muy irónicamente, pero también mágicamente, pudimos de pronto a través de esta obra que, insisto, nace de un interés personal y adquiere un sentido colectivo, reunir no solo a la población en general, sino también a la representación de los distintos grupos de poder involucrados, ¿no? Entonces, me parece que el arte en ese sentido es un espacio de tregua, ¿no? Es un espacio en donde se mantienen neutrales, al menos por algunos instantes, ciertos intereses que están al margen. Bueno, y pues parecerá trillado o muy sobado la pregunta, pero, ¿cómo haces para producir en estos tiempos de confinamiento, de que toda la gente anda contenida, de que es difícil obtener los permisos en su momento? También, ¿cómo te las arreglas? ¿Cómo haces para seguir creando? ¿Cómo te volcas de cierto modo hacia pues crear de, no sé, planeación, logística o cuál es la ocupación en la que estás ahorita? Claro, no estoy peleando en absoluto con las tecnologías, todo lo contrario, me parece que son un escenario y canales de comunicación muy importantes que propician el desarrollo de muchos proyectos, pero creo que hay que tener muy consciente siempre que los, que hay personas detrás de algoritmos, detrás de nombres, detrás de números, es decir, le apuesto a una humanización de la virtualización, ¿no? Aunque sonara contradictorio en el aspecto docente que también pues es como actividad cotidiana para mí, pues busco mucho esto de pronto en los estudiantes, es decir, en este sentido podemos abordar un proyecto que no hice yo pero que me tocó ser como el organizador un poco curador de un proyecto que se llama Miradas desde el confinamiento en donde a través de una relación un tanto epistolar que se mantuvo con mis estudiantes o sea, yo se iba platicando un poco de cómo estaban viviendo esta situación de encierro de confinamiento al mismo tiempo se respaldaba esta información o estas cartas con fotografías y esas fotografías a través de lo colectivo otra vez es decir a través de muchas personas que me enviaban sus fotografías es como que nos permite asomarnos a cómo se vive al menos dentro de un contexto de un estudiante universitario el confinamiento con todas sus complejidades y especialmente con los distintos contextos en donde a veces hay contextos que no figuran digamos en la parte oficial como las personas que dependen o viven en el campo o las personas que de pronto tienen que trabajar en condiciones adversas las distintas situaciones unas más afortunadas que otras cuestiones económicas sociales ¿no? cómo se viven estos distintos escenarios que nos permite ver a través de fotografías digitales es decir son ventanas finalmente que nos permiten asomarnos a la diversidad en el aspecto personal en general suelo ser como muy introspectivo suelo trabajar mucho como hacia adentro y poder como sacarlo cuando hay que hacerlo entonces la verdad es que también esos tiempos si he tenido que modificar y adaptarme la pertinencia y congruencia que exige la situación a la creación desde el interior pero me parece que también es una oportunidad toda situación adversa siempre representa una oportunidad para encontrar nuevas formas de ser de ver de hacer y en ese sentido me parece que ha sido un espacio también como para reflexionar para construir para encontrar nuevas formas de crear de identidad justo en estas semanas estuve trabajando en una imagen que espero poder mostrar pronto que tiene que ver con todo lo que hemos vivido una especie de compilación iconográfica derivado de la pandemia entonces es hablar un poco del exterior desde el interior bueno mientras mientras estabas hablando del desarrollo de este proyecto vamos a proyectar unas proyectamos unas imágenes del teaser que nos enviaste del proyecto cuando esté terminado cuando donde podemos accesar o como podremos verlo en su totalidad ah pues va a ser mucho gusto poder compartirlo y justo el proyecto contempla también la realización de un video que se va a estar difundiendo en redes sociales también contempla la creación de una página web justo por esta virtualización que nos permite acercarnos a acciones pequeñas que se están haciendo desde distintos lugares es decir también se le apuesta mucho a la descentralización a que personas haciendo pequeños actos desde sus pequeños lugares pueden hacer cosas muy trascendentes pues puede acercar mucho a la gente bueno por supuesto que les estaré compartiendo a través de bueno mis redes sociales estos proyectos pues esperamos con mucho gusto el link ten por seguro que compartiremos tus avances y el resultado del estímulo este que recibiste pues nos gustaría de cierto modo también comprometernos para hacer una exposición virtual en la medida de lo posible en las fechas sí mucho gusto y agradezco mucho la invitación para mí no es por la entrevista tú lo sabes chava de amigos para mí la fototeca siempre ha sido un lugar emblemático y muy significativo desde antes de que entrara a la carrera conocí la fototeca y para mí siempre ha sido un espacio muy significativo para la fotografía no solo a nivel estatal sino que el personal es un referente gracias Alan por esas palabras de aliento créeme que son muy necesarias en ocasiones pero bueno estamos en contacto y bueno esperamos los links esperamos verte por aquí pronto en una exposición virtual nos ponemos de acuerdo y este nuevamente gracias por tu tiempo por tu proyecto por tus palabras por compartir con nosotros el trabajo que haces gracias muchísimas gracias de nuevo Chava a ti y a toda la gente que está involucrada insisto detrás de estas producciones Alan a nombre del Instituto Veracruz de la Cultura de la Fototeca de Veracruz te doy las gracias por este este conversatorio este adelanto de tu trabajo por las palabras que nos viertes y por muchos conceptos que en ocasiones no se entienden cuando no tenemos la referencia pero agradezco mucho hasta luego muchas gracias Chava saludos a todos y y y y y y y y y